Hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER de vuestro amigo José PES4EVER comentando y nada amigos hoy traemos un vídeo de PES retro jugando a PES 13 para recordar amigos como era la copa libertadores en PES era la caña y chavales así recordar y ojalá de verdad de corazón y vuelva la copa libertadores sobre todo para nuestros amigos sudamericanos y a los amantes del fútbol sudamericano que me incluyo yo soy un gran amante de la liga argentina liga brasileña chilena y la copa libertadores y copa américa y ojalá amigo vuelva y nada amigos vamos a ver cómo era la copa libertadores en PES 2013 amigos y nada amigos suscríbete al canal revienta el like comenzamos yo aquí estamos en el menú de PES 2013 para mí junto a PES 6 y PES 19 los mejores PES de la saga y nada amigos aquí estamos en el menú y teníamos Champion lo veo difícil pero ojalá y vuelva la Champion algún día a PES teníamos copa libertadores y copa libertadores un day me diréis mucho que a lo menos no lo conocéis que es eso José y esto era los DLC que se acaba Konami actualizando la copa libertadores ya tenemos la copa libertadores de un año y la siguiente vamos a jugar a la dos day campeonato partido amistoso y ver partido amistoso la verdad que se echa de la verdad que espectacular la copa libertadores y tenemos los equipos que vemos Boca, Newells, Tigres, Vélez y compañía la verdad que espectacular la copa libertadores tenemos Sporting Cristal, Defensor de Sporting, Olimpia, Cerro Porteño, Toluca, aquí había equipos mexicanos que ojalá que se vuelva y vuelvan a la copa libertadores la verdad Deportes Tolima y millonarios vamos a jugar un Boca contra Corinthians y vamos a ver amigos cómo era la copa libertadores en PES 13 y ojalá vuelva en futuro PES 20, PES 21 o etcétera, ojalá, ojalá mismo y vamos a ver la copa Santander Libertadores y vamos a ver la copa Libertadores y vamos a ver la copa Libertadores y vamos a ver la copa Libertadores ahí vemos la alineación del Boca en ese tiempo con Juan Román Riquelme el Mago y vemos la alineación del Corinthians con el eterno Casio, Pablo Guerrero y Alexander El Pato y ahí va a empezar el partido de la copa Libertadores en PES 13 recordando en PES Retro todos los juegos antiguos de PES madre mía con el marcador oficial de la copa Libertadores Burdizos Clemente Rodríguez la coge para Pérez Hermes Sosa Beatriz la pone llega Sosa la mano de Casio el guardameta brasilero que jugabilidad tenía PES 13 por Dios que jugabilidad Renato Augusto Paulinho que equipazo tenía Corinthians que equipazo tenía Corinthians que bien Pablo vamos Pérez vamos Lautaro Lautaro no se la pudo hacer no se la pudo hacer Alexandro Alexandro Renato Augusto Paulinho Alexandro El Pato tiene que salir Orión Orión saca Orión la toca boca tiene Riquelme Riquelme el topo Chillo y el conjunto de Buenos Aires aguantando aguantando la tuvo la tuvo Corindians mira que bonita la reproducción que bonita la reproducción del logo de la Copa Libertadores espectacular ojalá y vuelva chavales Román tieso Herbes el tanque silba la pone el tanque como le gusta jugar de espalda regreso con Alexandro El Pato Román la pincha Román la parte a Román que bien como esta Rodríguez Riquelme el tanque se equivoca se equivoca el tanque se equivoca el tanque Igor Martínez Martínez el tanque silba llega va a acabar la primera parte de la prórroga 0-0 partidas entre Boca Junior y Corindian en PES 2013 Copa Libertadores segunda parte de la prórroga Copa Libertadores de América en PES 2013 licencia oficial ojalá vuelva la saga PES por ahí primero va el tanque Boca Junior Copa Libertadores PES 2013 Casio Bajo Palos la pone el tanque el tanque silba viene al tanque con la tanque marca el tanque con el tanque silba marca Boca ahora tiene que parar Agustín Orión Agustín Orión Alexander El Pato Copa Libertadores de América Agustín Orión marca Alexander El Pato aquí va Martínez Martínez gol no lo complicamos y tiramos al centro Martínez gol de Boca Copa Libertadores Dulas Orión 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 Agustín Orión de Oca Agustín Orión Mac Baradón en los penales va Román 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 gol gol del Capitán el topo Gillo Román Enrique Elme Agustín tiene que ser el ídolo Agustín Orión Agustín Orión Agustín Orión Golazo de Igor Rascual todos al centro todos al centro todos al centro hay que pararla baja Corinthians y marca un pato en el partido y Agustín Orión tiene que pararla Agustín Orión toda la hinchada de Boca detrás tuya no marca se hace largo se hace largo los penales Herbes confía toda la oficina de Boca en ti vamos Herbes marca Boca gana Boca Juniors Copa Libertadores de América en PES 2013 y nada amigos espero que haya gustado este vídeo recordando como era la Copa Libertadores en la saga PES en nuestro querido y amado PES 2013 que tenía también la Champions y la Europa League y nada amigos ojalá de verdad de corazón para los aficionados del fútbol sudamericano de la Copa Libertadores Copa Sudamericana etc que vuelva a la saga PES ojalá Konami y nos dé ese gustazo y nada amigos suscríbete al canal si no lo está revienta el like nos vemos en el próximo vídeo de Power o su futuro amigos chao